Hola chicas, espero que todas estén muy bien y bienvenidas de nuevo a mi canal. Como dice el título, el día de hoy les traigo algunos productos de la colección de Selena de MAC. Les cuento la historia. Todo empezó durante la semana que yo he intentado ir al internet porque primero los vendieron por internet. He intentado ir y comprarlos pero la verdad cada vez que voy no hay. Así que decidí ir a la tienda que está aquí donde yo vivo. Me fui y me levanté a las 7 de la mañana. Yo me fui junto con mi esposo y mi hija hoy en la mañana. Fue hoy literalmente hoy. Nos fuimos, hicimos cola y fue una experiencia súper bonita. Llegamos, hicimos la cola todos, porque la mayoría éramos mujeres. Había como unos 3 hombres, algo así. Y ya después nos dijeron que nos teníamos que esperar hasta que la tienda abriera. Ya nos estuvimos esperando todos en la línea, en el frío. No había tanto frío pero estaba fresco y nos quedamos todos ahí. Y cuando entramos nos dijeron bienvenidos y todos entramos. Y literalmente había una alfombra roja desde la entrada de la tienda hasta donde estaba mostrado donde lo podías comprar. Porque estaban como dos muchachas atendiéndote que las muchachas se portaron súper lindas con nosotros. Y había música de Selena. Se pueden imaginar, en la tienda había música de Selena. Fueron súper emocionados porque me imagino que todos los que lo compraron eran súper fans de ella. Así como, oja, yo me sentí súper feliz. La verdad fue una experiencia muy bonita. Nunca pensé que iba a ser una experiencia así tan bonita y que nos atarán tan... Y llegué de la tienda y llegué directo a bañarme, arreglarme y dije, yo quiero hacer este video. No los he abierto ni nada. La primera vez que los voy a abrir va a estar aquí en cámara con ustedes. Estos son los tres labiales. Déjenos, se los muestro cómo son así. Los tres labiales. Y agarré lo que es el bronceador, el bronzer. Viene conjunto con rubor también. Así que vamos a empezar con los labiales primero. ¡Ay! Estoy súper emocionada porque literalmente, se los juro, no lo he abierto. Así que estoy súper emocionada. Este es Dreaming of You. El primero que voy a abrir. ¡Ay! A ver. Dice Red 21 Lake. ¡Oh! Eso es como un papelito que trae la cajita. Viene con los ingredientes y todo. Y este es el labial. Miren cómo viene. Viene como en un tubito moradito. Que dice Mag y dice Selena. A mí me gustó mucho. Este me hace súper bonito. Fíjense que yo no soy mucho de morado, pero este morado me gusta mucho. Miren qué bonito. Y vamos a verlo. ¡Ay! ¡Qué hermoso está! Es como un rojo quemado. Miren. Es un rojo quemado. ¡Qué bonito se ve! Se ve súper bonito. A ver. Sí, miren. Sí, miren. Miren qué hermoso bebé. La verdad yo estoy súper emocionada por esa colección. Yo no me había emocionado tanto cuando salió la de Hello Kitty. Cuando salió la de Disney. Que sacaron de la princesa de Disney. No me había emocionado mucho. Pero con este literalmente me siento súper emocionada. Súper contenta. Cuando yo ya estaba en Aline y la mujer. Ah, dije, les cuento. Antes de que me dieran los tres lipsticks. Lo que pasó fue que la mujer me dice. Creo que no hay uno ya. Y se puso a tirar toda la basura y encontró uno. Y fue que fueron los tres pues. Fue súper bien. Este es el de... Este es el de... Amor Prohibido. ¡Ay! Me encanta esa canción también. Miren. Este es como un nude. Pero no es tan nude. Es como cafecito. Cafezón. Así bien, bien bonito. Y este se ve así. Miren. Se ve así. Se ve súper bonito, ¿verdad? Muy, muy bonito también. A ver. Déjenlos voy a poner aquí así abiertos. Para que ustedes nos vean. Ok. Y este es el que yo quería. ¡Wow! Este es el que yo me estaba muriendo por ver este. ¡Ay! El que sigue es el rojo. Este es el de... Como la flor. 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 Me encanta. Miren, ay Huelen como a No los había olido, pero huelen como a No sé, como a Como a dulce Como a cafecita, como a café Ay, huelen bien rico Y este es En rojo Ese es el que yo quería, el rojo Yo me moría por este, por el rojo Y terminé comprando los demás Me moría por el rojo, se ven hermosos Miren que hermosura Están bellos También ese dice Mac, dice Selena Pero miren que hermoso se ve Y lo siguiente es este Que yo vi a Dulce Candy Que hizo, que a ella le mandaron Y dijo que estaba muy bonito Cómo estaba hecho Y la verdad, sí, está súper bonito Y este se llama Tecnocumbia Te mueves pa' acá Te mueves pa' allá Este miren Ay, qué bonito Ay, qué hermoso está Miren Viene con su espejo Vienen con el espejo Y viene el nombre de Selena En el bronce En el bronzer Y aquí está el rubor Ay, qué hermoso Ay, qué hermoso Qué bello, bello, bello A ver Dicen Estaba yo viendo en internet Que era buenísimo para el contorno Era muy, pero muy bueno para el contorno Y miren Qué bello Y vamos a ver Está muy bonito rubor Yo soy de este tipo de rubores Así me gustan a mí No me gusta tan fuerte No sé si ustedes se dan cuenta En mis tutoriales de maquillaje Que hago Que no me gusta ponerme tantísimo Así tan recargado Me gusta algo sutil Algo bonito Que no se ve así La línea del maquillaje Así que me encantó Bueno, chicas Eran los productos que compré De Selena Que la verdad estuve Estaba yo toda la semana Súper emocionada Por tenerlos en mis manos Estos en verdad Eran todos los que yo quería Esto Lo que era el bronzer Lo que era los labiales Estaba yo súper Pero súper contenta Porque ustedes saben Que Selena Es un orgullo Para todos los mexicanos Y para toda Latinoamérica Y cómo no Tener su colección Como buena mexicana Cómo no tener su colección El día que sale Así que estoy yo Súper contenta Y No sé Me hace muy feliz Me recuerdo Todas sus canciones Y todo Así que No sé Me hace súper feliz Poder tener Algo de ella Aunque no esté con nosotros Pero algo de ella Se me hace súper bonito Así que si ustedes Tienen la oportunidad De comprarlo Yo al 100 Les digo que lo compren Porque miren Los labiales Están súper bonitos Los colores Bronceador El rubor Todo está Muy pero muy bonito La verdad La verdad Vale la pena Comprarlo Porque es algo Que no lo van a volver a sacar Con nosotros Para toda la vida Esa colección Es una colección Que pasa siempre con nosotros Espero que les haya gustado El video Y si quieren que les haga Un maquillaje Sobre los productos Que compré También lo puedo hacer Solo déjenme En los comentarios Y denle like al video Y yo con mucho gusto Se los hago Y para mis nuevos visitantes No olviden de suscribirse Para cada vez que yo suba Un video Les llegue la alerta Y así más rápido Puedan ver mi video Y nos vemos En el próximo video Adiós Besos Adiós